¿A qué le tiro seguir así contigo? Si eres egoísta y desarmada, ¿para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas, mejor me voy a buscar nuevos senderos y nuevos horizontes a mi alma. ¿A qué le tiro seguir no va soñando en una estrella que me es inalcanzable? Es más fácil bajar una paloma que vuela y vuela distancia entre los aires A vivir ilusionado inútilmente de una estrella que jamás se dio alcanzable. Ojalá y nunca se termine tu belleza y con un asco tú llegaras a estrellarte y que tu brillo terminara para siempre y de cerquita yo pudiera preguntarte y en ese entonces feliz con mi paloma podría decirte de ella soy inseparable. Solito en cambio de la noche a la mañana, estoy seguro no volveré a saludarte y tú me pongo a contemplar esa paloma, aunque me muera por las ansias de besarte estoy seguro que teniéndole en mis brazos será más fácil para mí el olvidarte M indications de la noche a la mañana, estoy seguro no volveré a nuestra mañana, estoy seguro y aprovecho no volveré a eso. Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende, ¿por qué con el tiempo no saldrá? Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio, amar con dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando no gana corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Desde tu cansado camino ¿Por qué tu destino sufrirá? No ves, es en vano amar un cariño Honrarlo, quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas te brindan olvido Y tu enamorado no has de amar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detente tu cansado camino Porque es tu destino sufrirá Te pido de corazón Que te olvides de mi nombre No eres mucho para mí Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios Yo los tengo en los metros Pero si puedo decirte que te quise y no lo olvido Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en mí Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te olvides de mi nombre Ya que te puedo decir Que el reiterato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo Es a ti El reiterato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tu en cambio me has hecho traición Pero no importa Te entrego toda mi alma Porque tu eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Yo abriré el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte En mi herida la maldita traición Por Dios te juro Que nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Pero no creas que yo llegue a engañarte En mi herida la maldita traición Por Dios te juro Que nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Sonido de la arte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Música El Dios todopoderoso Ha marcado nuestro destino Ella y yo estamos marcados En pecado por amor Y sufro mucho Cada instante de mi vida Música Al saber que comparto A la mujer de mi vida Música Pero gozo de este dolor Porque lo quiero Con toda mi vida Música Música Si Dios así lo quiso Me tendré Que resignar Música Y solo el sabe Hasta cuando La dejaré yo de amar Música Y si amarla Es un pecado Yo seguiré pecando Música Música Si tengo que compartir Seguiré compartiendo Música Si tengo que morir Yo por su amor Pues ya me estoy muriendo Música Música Pero hay que tristeza amar Música Cuando no hay Ni una esperanza Música Cuando se llega a querer Como ya estoy queriendo Música Música Cuando se llega a sufrir Como ya estoy sufriendo Música Música Cuando tienes que llorar Música Como ya estoy llorando Música Música Cuando tienes que esperar Que esté contigo Aunque por un momento Música 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 Que conformar Música Porque sé que es imposible Que la deje yo de amar Música Este será mi castigo Y tengo que soportar Música Hasta que el destino cambie Y se levanta el castigo Música Música Y ahí para adelante Si es que estoy vivo No volveré yo a amar Música 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 Se me hizo fácil Borrar Borrar de mi memoria Música Música A esa mujer A quien Yo amaba tanto Música Música Se me hizo fácil Borrar de este llanto Música Música La otra la olvido Cada día Música Música La abandoné Porque me fue preciso Música 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 Voy a buscar Voy a buscar Otro amor Que me comprenda Música La otra la olvido Cada día Voy a buscar Música 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 La abandoné Porque me fue preciso Porque me fue preciso Música Así abandono La mujer Que a mi me ofenda Música Voy a buscar Otro amor Que me comprenda Música Música Pasaron por Providencia Ya venían de Santa Elena Música Música Donde les habían pagado Treinta kilos De la buena Manuel Valdés Y Martín Sufrieron Terrible pena Música Música Por el camino Donde iban Los estaban Esperando Música Música Ya se fueron Ya se fueron Preparando Martín Se subió A la coca Y Manuel La lleva Riendo Música Llegó el momento Esperado Ya estaban Los enemigos Música 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 y a Martín la mafia nos ha matado. Martín López se llamaba y le apodaban el Llore. Fue un hombre muy afamado en la hacienda de orientales y siempre fue respetado por agentes judiciales. Fue un hombre que ya lo mataron y le expulgaron su ropa. No le encontraron nada y le abrieron la cabeza porque tenían que cumplir las órdenes de la mafia. De la mafia y del destino nunca nadie se ha escapado. El que anda por mal camino debe de andar bien armado pero a Manuel y a Martín la mafia nos ha matado. Siento en el alma muchas ganas de llorar pero no lloro porque tengo mucho orgullo has destrozado este amor que fue muy tuyo no más por irte por el mundo a aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses si es que no quieres saborearte una venganza tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces hablando claro, no te tengo ya confianza pero algún día de mi amor recordarás y ya verás que vendrás arrepentida con la esperanza que te cure yo la herida y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás. Pero es inútil, vale más que no regreses si es que no quieres saborearte una venganza tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces hablando claro, no te tengo ya confianza. Música 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 Hoy que te alejas de mí, mi corazón sufre por ti, mi corazón sufre por ti, pero en tu ausencia tú pienses en mí. Música Tu cara, tus ojos, tu voz, son la razón de mi existir. Música No sé si me recordarás, tú en mi corazón siempre estás. Música Esperaré a que tú regreses, pa' decirte que te amo más. Música Tu cara, tus ojos, tu voz, son la razón de mi existir. Música Cuando nos queremos los dos, y si tú no vuelves me voy a morir. Música No sé si me recordarás, tú en mi corazón siempre estás. Música Esperaré a que tú regreses, pa' decirte que te amo más. Música Música Pa' que le tiro seguir así contigo, si eres egoísta y desarmada, para que quiero buscar tu compañía. Música Música Pa' que le tiro seguirnos más soñando, en una estrella que me es inalcanzable. Es más fácil bajar una paloma, que huele y huele a distancia entre los aires. Pa' vivir ilusionado inútilmente, de una estrella que te amase de alcanzarle. Música Ojalá y nunca se termine tu belleza, y con un astro tú llegarás a estrellarte, Música Y que tu brillo terminara para siempre, y de cerquita yo pudiera preguntarte. Y en ese entonces, feliz con mi paloma, que voy a decirte de ella soy inseparable. Música Música Todito cambia de la noche a la mañana, estoy seguro no volveré a saludarte. Música Mejor me pongo a contemplar esa paloma, aunque me muera por las ansias de besarte. Estoy seguro que teniéndole en mis brazos, será más fácil para mí el olvidarte. Música 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 Nos queríamos porque así no lo deseamos, no queríamos, no lo podíamos. Música 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 Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré. Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido, por orgullo no nos podíamos querer. Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida, si lo niegas tú sabes que estás mal, fue el orgullo que separó nuestras vidas, fue el orgullo que nos hizo mucho mal. Música 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 Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré. Música Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido, por orgullo no nos podíamos querer. Música Es inútil decir que te quiero, mi cariño. Música Hoy sale sobrando, te entregué lo mejor de mi vida, y hoy me pagas mal dándome al diablo. Música Música Y los puercos batirse en el lodo. Música Y es la mera verdad, compadre. Música Es que no. Música Música Yo te guiaba, no llenas de todo, de alfombriador de pisas con oro, si en la iglesia juré que te amaba, hoy me puedes creer que te odio. Música Nunca tuve un cariño sincero, solamente caricias compradas, ese amor donde quiera lo encuentras, con mujeres que son de barriada. Música 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 Hay un dicho que tal vez conozca, pero yo te lo digo a mi modo, que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo. Música 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 Cuando canto el viento, detengo mi llanto, traigo un sentimiento, mi pena no aguanto. Música 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 Se secan mis ojos, con mi llanto amargo Y a tus pies sin ojos, seguiré implorando No sé cómo ahogo, el dolor que traigo O el que santo imploro, vuelvas a mi lado Ya no me rechaces, por favor te pido Ya no seas ingrata, regresa conmigo Es tuya mi vida, ya no me desprecies Que sin tu cariño, te juro no vivo Música Música Se secan mis ojos, con mi llanto amargo Y a tus pies sin ojos, seguiré implorando Música Ya no me rechaces, por favor te pido Ya no seas ingrata, regresa conmigo Es tuya mi vida, ya no me desprecies Que sin tu cariño, te juro no vivo Música Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz y humillada Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Música Y de pronto me viene de gran gente Música Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente con esa ruin manidosa Que de nada le sirve el dinero Que se duele lo mismo que a un poder Música Y su tumba es el mismo agujero Música Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dicho su Si es amando, doy mi amor entero Música Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humilló Música Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dicho su Si es amando, doy mi amor entero Música Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humilló Música Música El Dios todopoderoso Música Ha marcado nuestro destino Música Ella y yo estamos mancados En pecado por amor Música Sufro mucho Cada instante de mi vida Música Al saber que comparto Al saber que comparto A la mujer de mi vida Música Pero gozo de este dolor Porque la quiero Con toda mi vida Música Si Dios así lo quiso Me tendré que resignar Música Y solo el sabe hasta cuando La dejaré yo de amar Música Y si amarla es un pecado Yo seguiré pecando Música Si tengo que compartir Seguiré compartiendo Y si tengo que morir Yo por tu amor Pues ya me estoy muriendo Música Y no es mentira mi amor Cuando se quiere se sufre Música Pero hay que tristeza amar Cuando no hay Ni una esperanza Música Cuando se llega a creer Como ya estoy queriendo Música Cuando se llega a sufrir Como ya estoy sufriendo Música Cuando tienes que llorar Como ya estoy llorando Música Cuando tienes que esperar Que esté contigo Aunque por un momento Música 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 Con la mitad de su amor Me tendré Que conformar Música 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 Porque sé que es imposible Que la deje yo de amar Música Este será mi castigo Y tengo que soportar Música Hasta que el destino cambie Y se levante el castigo Música Música Y ahí para adelante Si es que estoy vivo No volveré yo a amar Música 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 Me despreció mi novia Cuando mató la querida Música No supo comprenderme Yo no me explico Música 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 Sería por mi pobreza Por su maldito Música 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 Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música 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 A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Música Que sepa comprenderla Y que la acepto amar Música Música De lo que estoy seguro Es que se le van a sobrar Música 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 Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música 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 A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que sepa comprenderla Y que la acepto amar Música Música De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar Música 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 Yo creí que tú eras fiel Al decir que me querías Música 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 Yo creí que tú eras fiel Al decir que me adorabas Música 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 Descubrí que me engañabas Y que de mi te burlabas Música Música Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Música 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 Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Música Música Creí que para ti Solamente yo existía Música Música Y ya ves me he equivocado Mejor que nada me tenías Música Música Pero como dice el dicho En esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer Lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Música 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 Ahora tengo que sufrir Música 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 Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Música Música Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Música Música Creí que para ti Solamente yo existía Música Música Y ya ves me he equivocado Pior que nada me tenía Música Música Pero como dice el dicho En esta vida todo cambia Y no te vayan a hacer Lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Música 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 Ahora tengo que sufrir Música 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 Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Música Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Música Si soy tu compañero Si soy tu compañero De cuatro primaveras Música Música No quieras engañarme Que puedo hacerte mal Música 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 Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo Música Música El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Música Música Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Música Música Déjame que me vaya No esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Música Música Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Música Música El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Música Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Música Música Déjame que me vaya Música No esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Música Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Música 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 Voy a cantarles mis penas Voy a cantar con dolor Música Porque se ha ido Porque se ha ido muy lejos Muy lejos Muy lejos y sin mi amor Música Cuando la miré La hice Con todo mi corazón Música Hoy que se ha ido La pierdo Como aliviar Como aliviar mi dolor Música Música La noche con el sol muere Y el día al oscurecer Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Música No se ni como olvidarla Ni olvidar este dolor Música Yo solo se que la pierdo Y que eres todo mi amor Música Música Cuando la miré La hice Con todo mi corazón Música Hoy que se ha ido La pierdo Como aliviar mi dolor Música Música La noche con el sol muere Y el día al oscurecer Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Música 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 Morenita de mi vida, si vieras cuanto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente que le pasó Apenas tomo y no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo, encaderado estoy a tu amor Me siento triste por tu partida, quizás yo fiel es que me equivoqué Sabes que te quiero y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Música Música Morenita de mi vida, si vieras cuanto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente que le pasó Apenas tomo y no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Estoy viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo, encaderado estoy a tu amor Me siento triste por tu partida, quizás yo fiel es que me equivoqué Sabes que te quiero y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Música 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 Me voy, me voy, para no verte más Porque si me quedo, yo te vuelvo a adorar Fueron muy tristes, las últimas palabras Te ponió mi boca, antes de partir Lo que yo siempre digo, que no vuelves a hallar Un corazón tan noble, que bien te sepa amar Por eso en estos besos, que no vuelves a cantar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Coqueta, 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 no quiero verte más Preciosa, 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 te tengo que aguantar Coqueta, 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 que no lo pagará Preciosa, 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 me voy a resignar A terminar contigo, vaya muy pronto que vas a acabar A terminar contigo, vaya muy pronto que vas a acabar Y te vas a acabar Pongo a poquito Que no Jaro Por eso en estos besos, que digo en mi cantar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Eres una coqueta, la vida mucho te va a castigar Coqueta, 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 no quiero verte más Preciosa, 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 te tengo que aguantar Coqueta, 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 que no lo pagará Preciosa, 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 me voy a resignar Coqueta, preciosa, 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 pre Traigo el corazón herido Los días tengo contado Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que has hecho Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi pecho está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque el querer es que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó la ilusión Todo fue una traición Porque todo ese amor fue mentira Ahora si ya quedé convencido Que el que sufre un dolor Porque pierde un amor Solo encuentra consuelo en el vino Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor No hay cariño ni amor verdadero ¿Quién puede asegurar? Que el amor es legal Que el amor es legal Si se va cuando ya no hay dinero Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó lo que amaba y ni modo Ya se fue mi querer ¿Qué le vamos a hacer? Que se vaya Que se vaya y que se acabe todo Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero cantar Y gritarle un adiós a mi amor Que se vaya y que se vaya Que se vaya y que se vaya Y alejarme de tanta tristeza Es difícil creer que las cosas terminen Es difícil pensar de que el amor se acaba No llegué a comprender de que nada es eterno Que lo que empieza termina y que todo tiene un final Yo creí que tu amor jamás se acabaría Y que aquella pasión nunca se apagaría Ese fuego que ardió y en sus llamas crecía El dolor que muy pronto a mí me causaría Pero que dolor tan duro, cuando más te querían Cuando más te adoraban, tú me pagaste mal Me destrozaste el alma, me hiciste mil pedazos Dame el golpe de muerte para ya no sufrir más Pero que dolor tan duro, cuando más te quería Cuando más te adoraban, tú me pagaste mal Me destrozaste el alma, me destrozaste el alma Y que dónde te adoraban, tú me perdaste el alma En el culo, tú me puse el alma Cuando más te adoraban, tú y uno Me roce la misma ¡Más te adoraban, tú me puse la misma